Ahora, la verdad, ya acaba la policía. Yo también creo que es... ...deải gracias a todos los Circuitos. ...mira, mía, 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 no me ha ditado. Fue aquí, cómo os he ditado con ustedes, pero sobre todo el mando del mercado, cuando vaya bien. ...de nuevo mando del mercado, cuando vaya bien. F utilizar la clave. Nosotros lo que hacemos aquí es darles un poquito de historia, historia cultural en la que entra el tema de hostelería que sería una variación de todas las tapas que tenemos en Madrid con todos nuestros platos típicos, les hacemos probar un poquito de todo, por eso lo llamamos el picoteo castizo y luego les ofrecemos lo más importante, el arte flamenco más puro que le podemos dar que es con la Escuela Amor de Dios y Chelo Ramos y su grupo, que es un maestro de la guitarra, que es Antonio Maya y el cantaor es Raúl Jiménez. ¡Francisco! ¡Francisco! Me gusta el Francisco ¡Francisco! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!